¡Suscríbete al canal! Es que este mapa es más bien para estar con tus colegas, decirle, tío, vente a jugar una partida al Call of Duty Zombies en Minecraft Y dirá, ¿qué? ¿Estás loco? Sí, estoy loco, pero bueno, está guay Pues eso, lo que hicimos fue hacer el tutorial quedando en este botón y seguíamos todo para allá y era un tutorial bastante largo Vamos a cerrar esto, vale, lo primero que tendrías que hacer es coger un respawn, yo quiero al hoe, me gusta el hoe Te lees la historia que también está aquí, este libro Y antes de empezar, que a mí se me fue la pinza, sería meterte aquí, o sea, ponerte en este bloque de diamante y darle un clic aquí Y te da un equipamiento básico, bueno básico, te da varias cosas La pólvora no sé para qué es, ah sí, supongo que será para hacerte granadas Si, esta lentitud la podrías hacer a los granadas, ¿no? Creo que era... Nunca he hecho pociones, eh, sinceramente Se pondría esta aquí y esta aquí, ¿verdad? Sí, y sería una de estas que tiras, se la tiran los zombies y lo vuelven más lento, vale, de acuerdo Pues una vez que tenga ya el equipamiento Sería... Estas balas son infinitas Tengo un arco y una espada de hierro, que con el skin ya sabéis que cambia O sea, con el texture pack nuevo Una vez que entras por aquí, ya no puedes volver atrás Si veis ahora... ¡Ey! Coño, no puedo Bueno, de hecho es que aquí hay soul sand Y la soul sand creo que mide... Visualmente mide uno un poquito menos Pero... En lo que es la temática del juego creo que mide un poco más y no puedes pasar por aquí No es si... ¿Veis? No puedo pasar Pues eso lo suyo sería jugar por lo menos con un par de amigos más Como mínimo uno más Y si muere alguien, como dice aquí, te quedas 10 segundos Y entonces esto se abriría y podría entrar el que aparezca allí en el respawn Vale, y... También cuando queréis que empiece la ronda le dais aquí Que yo dije yo, hostia, esto está muy oscuro Le di aquí porque había una lámpara y digo yo, hay luz, bien Y empezaron a salir zombies por todos lados y... Acabé fatal Bueno, otra cosa que quería enseñar Vamos a ver, este es el dinero Como veis me han dado 4 al empezar Podría comprarme, por ejemplo, la olimpia Iría 1, 2 y 3 Porque pone aquí 3 dólares ¿Veis? Y aquí me da este arco Aunque parezca que esté reventado no pasa nada Porque pone aquí infinidad 1 y cada arma diferente Por ejemplo, esto no es Ahí hay otra ¿Y esto qué es? Ah, una granada, vale Me he dado uno, me he dado uno, a ver No sé quién me ha dado, sinceramente Creo que me ha dado una de estas, ¿no? Y una de pólvora, ni idea Pues eso, aquí hay otra Sería otro arco diferente Con otras cosas diferentes de aquí abajo Como veis puñetazo 1, empuje 2, poder 2, botín 1 Y eso, y también descubrí Es que todo esto lo jugué yo solo para ver Uno con un colega Para ver cómo funcionaba y cómo estaba todo esto y tal Y al final descubrí cómo funcionaban las máquinas desprendedoras estas Tienes que meterle 32 de cualquier cosa Lo que pasa es que en este caso sería cuando matas a los zombies Te da este, la carne podrida esta Joder, es que me das 111, no quiero yo Vale, con esto me sirve Para arriba y para abajo Vale Según leí en el tutorial En los que habéis visto el vídeo Decía 32 de cualquier cosa Pero lo suyo sería que cuando mates a los zombies Esto es carne podrida Esto es lo que te hace el drop los zombies Metes 32 aquí ¿No? Bueno, yo he puesto 64 Que me tendría que dar 2 de arena Hay que dejar que transforme esto Yo me pondré aquí Mira, se escucha el agua al fondo, ¿lo veis? Eso atrás es un mecanismo que me gustaría verlo La verdad, tengo mucha curiosidad A ver cuánto me da Uno Y Vale, tenéis que darle Uno a uno Esto es un coñazo Por uno Esta fue una causa De la que no quería hacer los series Porque ¿Qué me hago? ¿El capítulo entero haciendo dinero? Pues no Pues después hay cosas que cuestan Por ejemplo 8, ¿veis? La puerta para abrir esto Y pasar al siguiente sitio Y no No mola Y bueno, vamos a hacer una Prueba, por así decirlo Y me voy a poner A ver, no estoy haciendo esto una serie Quiero que lo veáis como es Me voy a poner Las cosas petadas Me cago Vale, me voy a quitar esto Y me voy a poner, por ejemplo Una espada de diamante Que ya digo No me digáis Coño, que se me cae el móvil No digáis Eh, haces trucos, tío No, no, es un tramposo No, tío Es que quiero enseñar Cómo va esto Y ya está Que no lo voy a hacer serio Solo para que Sepáis cómo va esto Y que juguéis vosotros Si queréis Y ya está Vale, le pongo esto ¡Hostias! Qué cosa más rara Fuera Que no te quede a ti ¿Qué cojones? Porque se me ha duplicado esto En fin Hostia, quiero verme el equipamiento Eh, qué cosa Qué curiosidad Tengo unos cascos, ¿no? Te da unos cascos El casco O sea, unos cascos Los auriculares estos Estos de aquí Sí, es por el casco Vale Pues eso Vamos a hacer que aparezcan Zombies Conforme vayamos avanzando Mira, te dan carne también Cuando apareces O sea, cuando le das al botón A ver Esto yo no lo quiero para nada Pero bueno A ver, si aparecéis hoy Tardan bastante Bueno, aparecerán por aquí Este es un spawn Este es otro Y allí al final Hay otro Y irán rompiendo Poquito a poco esto Eh, no estaré por casualidad En pacífico Sí Es retarde, tío Nada más no poder Macho En fin Aparte, este mapa Te da unos lagazos, tío Tiene mucha maquinaria por encima Eh Ah, y también Esto Era la dificultad De De la oleada No sé cómo va, la verdad Esto es aleatorio Pero no sé cuál era la dificultad En el tutorial lo ponía Pero no me acuerdo ya Bueno, ¿qué tal se parecéis? Mira, aquí ya están Vale Conforme vayamos avanzando En el mapa Aparecerán los diferentes que hay Y Cuando pase un tiempo Van rompiendo esto Como en el Call of Duty Vosotros lo vais reparando Si queréis Pero bueno Yo dejaría que pasasen Y los reventaría a palos Pero bueno Esto es para enseñar Cómo era Y Me los voy matando Voy a matar esto Que está más cerca Bueno Vamos a reparar esto Eh, como veis aquí Esto es la carne podrida Que echan Pero que es el dinero Y a ver si meto de hostias aquí Porque ya me estoy cabreando yo Y me voy a poner Chungo Y no quiero Esta de dos balas Parece que mata Otras que sean mejor Pues matarán de una O sí, de una Porque de menos no se puede Si da en la cabeza Vale Como veis Algunos tienen el efecto De De ralentización Me parece, ¿no? ¿No lo veis? A ese que Tiene cosas por alrededor A ver Ya está Estoy Ya me he enfadado Y ya Me he enfado y no respiro Coño Sinceramente paso, ¿eh? Que por esto Que es un coñazo Hacerlo serie Porque Veis lo que tardo Y no quiero tardar nada Pero bueno Vamos a pasar a las siguientes zonas Quiero verlo Quiero que veáis el mapa O no No sé Sinceramente Si no queréis tener un spoiler Y vais a jugar Podéis no mirar El resto del vídeo Porque Voy a enseñaros cómo va Bueno, esto lo que haríais Sería pagar 8 cubos de esto Vamos a poner un 64 Y abriría la puerta Esta yo la he roto Porque soy así Vamos a reparar esto Me hace hilo Ya no reparo más Pues eso, mira Aquí esto que Pizón No sé qué es esto Vamos a ver qué es Una pistola Vale, me ha dado otra Infinidad 1 Empuje 2 Poder 2 Botín 2 Reactor chamber Mira, cuesta 13 Vamos a poner 13 Que también Para apagar las cosas Me tiraría aquí el mapa El mapa El capítulo entero Y no es plan ¿No? ¿Veis? No sé ni cuántos llevo Pero Vale, ya está Entras aquí Switch power Le pones esto Luz Y ya está Esto que se subió O se baja algo Pero no Esto sería otro spawn Cuando le des al botón Pues aparecerá por aquí Pero ya digo Que queréis pasar El mapa Sin Sin darle al botón No podéis Porque por ejemplo Tenéis que abrir esta puerta Y no tenéis dinero Necesitáis 8 Entonces tenéis que ir A darle al botón Y os saldrán Más enemigos En el principio Aquí también Y entonces conseguiréis Más dinero O sea que estoy obligado A volver al principio Del mapa Y darle Cosa que no veo yo No sé No me cuadra mucho Pues eso Si queréis Sigo No tengo ningún problema ¿Esto qué es? Te hablas de abeto Pues vale Sangre El pescado Que no sé para qué sirve ¿Veis? Tira un pescado Esto tampoco He sabido nunca Para qué es Eh PhD Flopper Project Cost 4 A ver Vamos a Mierda Vamos a ponernos Unos cuantos 2 3 4 Vale Ah si Se enciende esto No sé Una cosa muy rara Creo que es como Un easter egg ¿No? Si consigues hacer que todos Los consoladores Estos amarillos Que están de pie ahí Si los consigues que todos sean O sea tengan electricidad A lo mejor se desbloquea Alguna zona O algo así Pero bueno Que ya lo tendréis que adivinar vosotros Si queréis jugar a esto Y bueno Aquí hay otra puerta Que se subiría Aparte de rompiendo con el creativo O rompiendo normal Haciendo trampas Eh Lo romperí Abrirías con el Dinero este Lo que te pide lo pones Y ya está Aquí hay un Baúl segreto O sea un baúl random De esto Una vez Yo jugando Eh Pagué un montón No sé cuánto costaba No te ponen el precio aquí Me dio una cama Una cosa súper útil Así que Puede ser una Idiotez enorme Esto que hay aquí Nada Lol Calabaza Y tiene forma de ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Mira veo el Hostia lo veo todo Bueno todo Hostia mola un montón esto Eh Bueno pues eso Eh También hay Easter eggs ya lo he dicho También hay Por ejemplo En los ¿Cómo se llama? En las cosas estas En los fornaces Que no me sale en inglés Si no En los hornos Pueden haber Por ejemplo Libros que continúen La historia O cualquier cosa Yo diría que Inspeccionaréis todo Aquí hay otra subida Ahora que no se puede Subir si no abres nada O no sé No sé cómo se Va por ahí Pero bueno Aquí hay otra subida Que dice ¿Ves? Esta por ejemplo Cuesta 21 Que vas a tardar Dios Puedes tardar un siglo En conseguir 21 De estos ¿Sabes? O sea que Hacer esto Una serie Como que no Si quieres Echar una risa Con tus colegas Y ya está A ver ¿Qué más? Aquí hay otro Consolador de estos De hecho hay dos ¿Qué más? ¿Qué más? Ábrete Pues eso Esto es lo que Quiero enseñar Del mapa este Y en el próximo capítulo Supongo que empezaré Un mapa Que he encontrado Que lo he visto Bastante interesante Que está dedicado A un youtuber famoso Que lo conocerí seguro Pues eso Ya lo veréis En el próximo vídeo Y espero que os haya gustado Esta review Esta review 2 Después de la introducción Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un abrizo ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!